Es un paso más en lo que venimos haciendo en materia de políticas públicas que apunta a sensibilizar más, a que tengamos más conciencia de cómo un país chiquito, que cada vez tiene menos nacimientos, tiene que hacer esfuerzos para que a los que nacen les vaya muy bien. ¿Por qué? Por una cuestión de derechos para con ellos, para los más chiquitos, pero también por una cuestión de todo el universo de adultos. Entonces, nuestra sustentabilidad como sociedad tiene mucho que ver con cómo le va a ir a estos chiquilines dentro de unos cuantos años. Es decir, ellos van a ser los que aporten a la seguridad social y tenemos que tener conciencia que la presión sobre la seguridad social va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, les tiene que ir muy bien, muy bien al comienzo de la vida, muy bien en el sistema educativo y muy bien en el mercado de trabajo. Venimos avanzando, tenemos un descenso sostenido de 40 puntos de la pobreza infantil. No estamos conformes porque nos queda un 17.4%, pero es un avance sustantivo haber reducido 40 puntos desde el 2005 a la fecha. Hemos también tenido reducción sostenida en la mortalidad infantil. Estamos en el mínimo histórico de 6,6 niños por mil. Gracias. 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 Gracias.